Miren, señores, es importante llamar la atención de salud pública en la República Dominicana, no necesariamente aquí en San Francisco. Cuando usted va a las farmacias, está abarrotado. Hay que hacer filas larguísimas para usted comprar un medicamento. Pero cuando usted va a los centros médicos públicos y privados, en el caso nuestro tenemos la dicha de poder ir a los centros privados, también están abarrotados. Usted dice, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué sucede? Unos virus, una cuestión, pero entonces no vemos a salud pública en las calles o en los medios llamando, dando las instrucciones correspondientes para prevenir eso. No lo vemos. ¿Ustedes han visto alguna publicidad, compañeros, llamando a la gente a ponerse mascarilla, por ejemplo? Te lo iba a poner ahora mismo. Te iba a poner eso. No, no. La salud pública realmente, ahora el ministro que va a ser candidato a senador por Santiago, poco le importa. De hecho, ha sido uno de los peores ministros de salud que hemos tenido. No debería Santiago votar por él, ¿eh? Lo ha hecho muy mal como ministro de salud pública. No debería Santiago votar por él. Recuérdense que este fue el hombre que permitió unas 18 muertes en el sur. ¿Se acuerdan? De cólera. Por no querer admitir que era cólera, aguantaron ahí, aguantaron ahí. Y resulta que alrededor de 18 personas fallecidas por cólera en el sur del país. Pero ese es el mismo ministro que permitió la muerte de más de 14 niños por dengue, por no hacer una campaña preventiva, agresiva. Y quiere ser senador. Pero ese es el país que tenemos. Se aprovechan de la ignorancia y de la poca capacidad crítica que tenemos los dominicanos. O bueno, que tiene una parte de los dominicanos, porque yo honestamente no me incluyo ahí. Yo soy un tipo crítico. Yo me critico hasta yo mismo. Cada día yo hago una reflexión del día. Y me doy mi cacazo yo mismo. Lo hiciste mal aquí. Lo hiciste mal aquí. Porque tenemos que ser críticos. Entonces, respecto de eso, no hemos visto a salud pública llamando a eso. Entonces, no están haciendo el trabajo que le corresponde. Por otro lado, a propósito del amigo que envía ese video, esa crítica de INAPA. Yo le he traído un video, o dos más bien. ¿Se acuerdan de la avería de las Guasumas que le dijimos que íbamos a intervenir? Pues ya iniciamos. Porque nosotros sí sabemos lo que hay que hacer y qué hay que hacer. ¿Y cómo hacerlo? Apoyados por el grupo Los Sin Ruta, de la comunidad del aguacate, donde yo soy oriundo. Atención, Ruth. El segundo video que envié. Es decir, que no fue INAPA. ¿Qué va a ser INAPA, por Dios? Ahí están los muchachos del grupo Los Sin Ruta, que es un grupo que trabaja en lo que tiene que ver con la ecología, con la visita a las montañas. Y es un grupo de carácter social, al cual nosotros pertenecemos. Ahí está Orlando Compress, que es un dirigente comunitario. Otros comunitarios, que uno se reserva el nombre por cuestiones, por lo que sea, ¿verdad? Y ya se intervino esta primera parte. Hoy se va a seguir trabajando. Ahí ustedes ven los muchachos. De esta vería que INAPA, señores, no ha tenido la capacidad de ir a resolver. Y yo me pregunto, la misma pregunta que se hacía la compañera Carolina. ¿Y dónde está el director de INAPA? Julio César Lizado, el LOGA, mi querido amigo, el infuncional. Ojalá pudiéramos traerlo ahora, Joanny Cordero, al programa, para que él sienta la presión de lo que es decir lo que no es. Y de que venga a sentarse ahí a hablar lo que no es, porque nosotros sí le podemos hablar con pruebas. ¿Cómo es posible que te estemos denunciando? Eso tiene meses. Meses. Pero ahí no está botando nada de agua. Porque ahí prácticamente no hay agua. Cuando llega el agua es que eso se pone feo. Un caño hacia arriba. Porque esa es la tubería principal. Y gente pidiendo agua. Y ahí se está desperdiciando. E INAPA no tiene la capacidad de ir a resolver ese problema. Entonces estamos hablando de una institución, por lo menos aquí en San Francisco, infuncional. O no le echemos la culpa a la institución. Echemos la culpa al funcionario. Porque miren. Hay que tener, señores, capacidad para todo. Si usted es un funcionario y usted no tiene el dinero, los recursos para hacer algo, señor, no se haga pedir para que no pase vergüenza. Y si usted no lo puede resolver así, renuncie del cargo. Tenga dignidad. Porque por eso es que hay que estudiar. O por lo menos por eso es que hay que aprender algo. Para usted vivir de lo que sea. Y no tener que estarle aguantando M a nadie. Y le pregunto a Julio César Lizardo. ¿Es necesario que tú seguen un cargo en el cual no se está funcionando? Porque esa avería, como hay otras en San Francisco y en la región, y ustedes no las puedan resolver. Ni siquiera pidiendo, porque yo saliera a pedir. Yo cogiera, mira, para donde fue mi Vargas. Para José López. Para donde Eugenio Vargas. Fuera para... A todo el mundo. Señores, miren, tenemos este problema. Vamos a resolverlo. Ayúdenme ahí. Porque el gobierno central no me ha dado ayuda para yo resolverlo. Ayúdenme ustedes. A los amigos políticos. Fuera donde el senador, Franklis Romero, que no le dice que no a nadie. Donde haría el martes. Donde el diputado Nicolás Hidalgo, cuando aparezca. Donde los empresarios de aquí, de diferentes... Los empresarios de la construcción, denme algo. Hago el presupuesto y créanme que se resuelve. Pero hay que tener criterio y hay que tener también responsabilidad. Y hay que tener credibilidad. Que el que te va a aportar algo sepa que para eso y no para acogértelo. No estoy diciendo que este muchacho no tenga credibilidad. O sea, si no es infuncional. Por lo menos, según lo que yo he podido descubrir, es un infuncional. Que me demuestre él, Julio Césarizado. Que me demuestre a mí lo contrario. Funcionando. Que al fin y al cabo, lo que buscamos. Pero... Que me calle la boca. Ya no lo voy a poder hacer porque nosotros le anduvimos adelante. Pero lo puede todavía resolver. Pónganme el otro video. Porque en la medida en la que uno va demunciando cosas, van apareciendo otras. Pónganlo full pantalla. Miren eso. Usted también. Eso es agua potable. ¿Y a dónde fue eso? Eso es en la comunidad de Cuevas. Aquí mismo. En el mismo trayecto. Más para adelante. Más para adelante, como se dice. Miren eso. Miren la cantidad de agua potable que se está desperdiciando ahí. Soy llorante la presencia de Dios. Y Napa, bien gracias. Miren eso. Ahí te vas a bañar. Casi una piscina. Es casi una piscina eso. Y Napa, bien gracias. Yo me pregunto qué es lo que están haciendo. Cuál es el plan de trabajo de este grupo de personas. Y no me mencionen a Marco. No me mencionen a nadie. Porque alguien tiene que estar viendo este programa. Porque ellos cuando son chismes de una vez lo mandan al director. De una vez se lo mandan. A todos. Los chismes. Entonces, esto es un chisme. Háganse de cuenta que esto es un chisme. Y mándanselo al director y respondan. Demuéstrenme a mí que ustedes no son infuncionales resolviendo ese problema. Da vergüenza, vergüenza que tengamos en San Francisco ese nivel de avería. Y que no se resuelve. Porque eso debe ser algo inmediato. Una intervención inmediata. Con recursos o sin recursos. Y aquí un llamado a los... Entren para acá, muchachos. A los comerciantes. Ustedes se acuerdan que yo les dije a ustedes en una ocasión. Que para poderse ganar el favor del pueblo. Hay que ponerse del lado del pueblo. Ustedes comerciantes son los que deben ir. A esas instituciones a exigir el cumplimiento del deber. Como deberían ir al hospital a verificar cómo están las condiciones del hospital. Y exigirle al director del hospital el cumplimiento del deber de la obligación. Así también deberían ir a INAPA. Y exigirle el cumplimiento del deber. Y así también deberían reunirse con el alcalde. Y exigirle el cumplimiento del deber. Ustedes como comerciante. Para que el pueblo los vea del lado del pueblo. San Francisco está lleno de hoyos. Y qué comerciante de San Francisco. Qué empresario ha elevado su voz. Para que se corrija eso. Ninguno. Ninguno. Entonces yo le estoy llamando a ustedes. Levanten liderazgo. El liderazgo señores. No solamente dinero. No solamente dinero y poder. También hay que tener liderazgo en los pueblos. Tienen que tener el favor del pueblo. Para que cuando usted se levante y diga. Señores esa huelga es innecesaria. No la hagamos. No la apoyemos. El pueblo te apoye. Pero si el pueblo es el que está recibiendo lo que acaso. Ahí vean. Ahí. Sin agua. Con la calle llena de lodo. Con hoyos por donde quiera. Con los precios altísimos. Que comentaba la compañera Carolina. Ahogándose en deudas. Que no pueden pagar el alquiler. Que no pueden pagar la comida. El colegio. Que ni siquiera tienen para los útiles escolares. Y ustedes luego le dicen. No podemos protestar. Porque eso afecta al pueblo. Por más afectado de lo que está. Ya no puede estar. Entonces. Atención y napa. Gracias al grupo. Los Inruta. Repito. De la comunidad del aguacate. Esa avería se va a sobre. Póngansela para acá. Le da vergüenza. Por favor. Porque hay que decirle a estos funcionarios. Infuncionales. Creí que había. Qué vergüenza. Qué vergüenza. Creí que. Y napa había. Creo que se durmió el mazo. Bueno pues gracias. Yo te entiendo. Yerján. Por tu comentario. Señores. Yerján. Vamos a ver.